Dice, se llama Altafulla, que es una ciudad de Cataluña, una ciudad de la costa de Aragona. Altafulla, mañana de San Joan. Avenidas de Tull, discurrires de vaho, arena y mar, las diez de la mañana de San Joan, en la vida desierta. Bajo sus cascos apagó la aurora, los rescoldos que humeaban en reseñas de dunas. Las diez de la mañana en Altafulla, la caracola donde se barajan silencios de tarot con envídez de saxo. San Martán. La noche, azógué tras espejos cuarteados. La ciudad, del volcar del sur se retiran las butas, nadie salvo tu resta y el loviznar de insomnio y de semenesterio. Réptiles vigilantes en los kioscos cerrados. La montaña cancela tu horizonte, es imán que enajena el mercurio del alma. Corágine que absorbe a quien busque en su vida. El avance del taxi, demorándose entre curvas y cuestas que los faros engendran. Culmina al fin la cumbre. Val de Hidrera. Bajas del auto y ante ti se despliega la ciudad. Fuegos fatuos de estrellas extinguidas. Barcelona. Útero que te expulsa. Después me dio una cita de Shelly, que dice, tú eres mi mejor yo. Y dice, entraste en el café y mis manos moldearon un bucle de coral. Aconteciste el aire súbitamente tú. Apenas un instante y una frase. Que de marcharme ahora. Desasilme enseguida de mi fe sobre ti. Quiero estar en tu sitio el lugar suspendido que el metrónomo rima. Y licuarse la cinta con mi aliento cuando intento esbordar el trazo de tu nombre. Toda la noche has sido. La noche haciendo en bronce. Cábala iluminada. Tu rostro nítido. Ahora, cantos de alondra desenvainan. Los puñales de la alba. Tú te vas con la noche que me exige. Amanezco a tu ser. Aplausos. Aplausos.